Pasa adelante, sí. Tome asiento, por favor. Así que usted está interesada en nuestro servicio para una fiesta, ¿no? Dígame una cosa, ¿esa fiesta es infantil o de adulto? Las dos cosas. Ah, muy bien, una fiesta mixta. Dígame, ¿como atracciones prefiere payasos o mujeres bailando desnudas? Las dos cosas. Ajá, mire, ¿y de bebida qué le servimos a los niños? ¿Tizana o prefiere una guarapita con caña bien fuerte? Las dos cosas. Ajá, ¿usted se podría quedar un momento tranquilo o prefiere que yo esté hablando con usted en movimiento? Las dos cosas. Ajá, mire, ¿y para esa fiesta usted quisiera un par de policías en la puerta o le mando unos malandros para que acaben con el bonche a las dos de la madrugada? Las dos cosas. Ajá. ¿Usted es idiota o se la echa? Las dos cosas. Ajá, bruta, anormal. Las dos cosas.